Hola Carmen, ¿el área del cono cómo es? La fórmula. ¿Te la he estudiado o no? Iba a hacerlo. No, vale, voy a hacer esto. Tú imagínate que yo dijera eso todos los días. Voy a adusarme y no me duzo. Voy a adusarme y no me duzo. Voy a adusarme y no me duzo. ¿Tú te la sabes, Álvaro? ¿Y yo por qué me la sé? Dímela. Vamos a comerme un helado. De radio 5 y de altura 12, por poner algo. La fórmula era... Hice el dibujo ayer, ¿yo por qué me acuerdo? Ya, claro. Como soy profesor, me acuerdo de todo. Básicamente porque lo he explicado. Y cuando tú enseñas algo... Enseñar es aprender dos veces. Si tú... Carmen, le tienes que explicar algo a Álvaro... Primero te lo tienes que aprender tú. Con lo cual te lo aprende una vez. Y luego se lo explica a él y te lo aprende dos veces. Y tú, si te aprendes algo y se lo explica a ella, te pasa lo mismo. Entonces yo como lo enseño, me lo aprendo. No tengo más remedio. A ver, lo podría tener aquí y copiarme. Pero estaría muy feo. Y no está. O si está. Ah, el que esté viendo el vídeo no lo sabe. Ahora me lo estoy copiando. Era el área de la base... Más... El área del lado que era pi por el radio por la generatriz. Y dije yo... Hay media. Que os daban la altura y el radio. Entonces había que sacar la generatriz. ¿Cómo? Por Pitágora. G... Es la hipotenusa de este cuadrado. ¿Qué cuadrado es? 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144. Más 5 al cuadrado es 25. ¿Y qué cuadrado sería? 169. Y casualmente... Sin haber querido... Me da 13. Un número entero. Es que soy un monstruo. Sin quererlo, ¿eh? Entonces el área sería... Pi. ¿Cuánto vale pi? Mentira. Pi es... Infinito. Aproximadamente 3,14. Entonces cojo la calculadora y me queda... Pi... Por 25. Más. Pi... Por 5, por 13. 262,74. ¿Vale? ¿Y el volumen del cono cómo era? Bien. Bien. ¿Te acuerdas? De lo que he visto ayer. Y de lo que has visto en clase. Es decir, estás atento en clase de algo te acuerdas. De todo no, pero de algo así. Y como yo sé que Carmen esta tarde sí se lo va a estudiar. No como otros. No quiero mirar a nadie. ¿Eh? No, no. Que dicen que sí, pero al otro día no... No, es que me lo han dejado. Ustedes me han olvidado. Claro. Tú, sirena. A ti no te he mirado. Con mala cara. Con mala cara. A ti no te he mirado. Esto es. Sipi. Por 25. Déjame los ejercicios que te los corrija, ¿no? Berto, que me des los ejercicios que te los corrija. A ver mañana. 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 ¿Vale? Otra. Venga.